Bueno, parece que confiaron en mi Estoy a unos 40 metros Hay un carancho colado No es una belleza esto, es increíble Ahora acá bien cerca veo que son buitres Algunos por lo menos no tienen plumas en la cabeza Una pena que no estoy con la cámara con zoom Estoy con un celular muy chiquito que tengo Pero bueno, algo se va a ver Gracias por ver el video